Música Ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que cada historia que nosotros presentamos aquí es totalmente diferente. Hoy aquí nos ha tocado una pareja, una hermosa pareja que tuvo una vocación inicial o creyó tener una vocación inicial hacia sacerdocio o hacia la vida religiosa pero en el camino Dios le permitió discernir sobre su verdadera vocación pudieron descubrir que no era esa su vocación que podían servirle a Dios desde otro lugar como es el matrimonio y como es la familia y Dios en esa libertad que nos da claro que aplaude y claro que Dios también aprueba la decisión que ellos en esa libertad tomaron como forma de ellos construir un lugar donde también podamos glorificar al Señor como es la familia ¿verdad? Amén. Así es. Ustedes, yo les quería saber ¿qué fue lo que el uno vio al otro que entendió? Porque una cosa es sentirnos atraídos óyeme, esta es mi vocación pero ¿qué viste tú en él que te dio a entender que era una buena idea compartir tu vida para siempre con él? Bien, Dios, un hombre con un temor a Dios increíble yo siempre, nunca soñé con el matrimonio honestamente, nunca porque desde niña a mí me gustaba la vida religiosa pero ya luego que yo tomé la decisión de el matrimonio yo comencé a orarle al Señor por una persona cristiana que tuviera a Dios como centro y el Señor lo puso a él en mi camino Bueno, eso es una buena razón Exacto Entonces, ante todo eso, un hombre de Dios ¿Y tú? Lo mismo Una muchacha que ama al Señor que toma esta decisión por ciertas dificultades pero toma la decisión de salir pero con la misma decisión de seguir amando a Dios Una muchacha con valores educada con las hermanas, con las monjas sabemos los valores que se transmiten en estos centros de formación entonces yo dije esta es la muchacha vamos a marcharle para no dejársela a otro por ahí que me coja adelante, ¿verdad? Interesante, la historia de ustedes es muy interesante porque estamos viendo dos personas que descubren su vocación que es la de la familia pero que aman a Dios y que saben que pueden seguir amando y sirviendo a Dios desde esta nueva vocación Amén Así es Esta vocación que es la que verdaderamente ustedes han sentido en su corazón y lo hacen de tal manera que las razones que ustedes tenían para decidir unirse para siempre es precisamente el amor que cada uno de ustedes le manifiesta a Dios Así que yo los felicito Muchas gracias Por esa relación con Dios que ustedes tienen y por haber reconocido que el valor de la fe a la hora de decidir unirnos a alguien para mí que es uno de los valores más importantes a tomar en cuenta, ¿verdad? Así es Es el que nos puede mantener unidos para siempre Ahora ustedes se casan como tú dices, una boda muy linda todo muy hermoso Pero yo quiero ir a la parte entonces ahora de qué pasó en ese matrimonio ¿Qué fue lo primero? Porque este es el segmento de la complicación ¿Qué fue lo primero que se comenzó a complicar? ¿Qué comenzaste tú a descubrir? Y tú también que no era como tú lo habías pensado y comenzó a complicar la relación ¿Podemos recordar eso? Sí Bien Nosotros tenemos un carácter muy fuerte Los dos Entonces, desde el noviazgo comenzaron las complicaciones Discutíamos No nos poníamos de acuerdo Incluso tuvimos que acudir a un psicólogo para poder sobrellevar esta situación ¿El noviazgo? En el noviazgo Exacto Llegó un momento que ya con las invitaciones hechas nosotros nos dimos una oportunidad O sea, nosotros íbamos a dejar todo ahí Porque, o sea, eran momentos fuertes Bien, bien fuertes Y nada, entonces a raíz de eso de estas complicaciones como que pensábamos Conchole ¿Pero será posible esto? ¿Va a funcionar? ¿Así con esta situación? ¿Podremos llegar lejos? ¿Cómo estamos? Y entonces ¿Cuáles fueron después que se casan? Porque aún a pesar de eso decidieron casarse Se casan ¿Y qué comienza? ¿Cuáles son las cosas que entiendes tú que fueron las que te parecieron más difíciles de manejar para que esto pudiera ser posible? Yo pensé que en el matrimonio ya se iban ciertas cosas a solucionar O sea, las que no se solucionaron en el noviazgo Verdad Que ya iba a ser un poquito diferente que iba a haber un poquito más de tolerancia que ya iba a bajar un poquito más la guardia ¿Qué te hizo? Yo quiero simplemente hacerte una pregunta ¿Qué te hizo creer eso? Bueno, nos dimos Veníamos de un proceso Trabajando todo esto Y simplemente tenía la esperanza Eso fue realmente una esperanza Una esperanza Pero tú no tenías ninguna razón para creer No, no, no Que eso iba a cambiar Una esperanza Pero algunos detalles ¿Qué era lo que más los separaba a ustedes? Bueno, no nos poníamos de acuerdo Discusiones Nos heríamos Llegó un momento que nos heríamos Yo la llegué a herir mucho verbalmente Ok Entonces nos gritábamos Y yo dije Pero Dios mío ¿Qué es lo que está pasando? Un matrimonio joven Pero cuando se trata de temperamentos De carácter fuerte Entonces nos estábamos hiriendo Nos estábamos haciendo daño Ok Hasta ella un día dice Voy a recoger mi ropa Y me voy para mi casa Entonces ¿Tú llegaste a pensar Que no vale la pena seguir? Sí Primera vez Pero lo pensé Porque eran momentos tensos Fuertes Y llegó un día que dije No, yo no puedo No puedo vivir así No puedo seguir en esta situación Pero realmente El problema más serio de ustedes Eran las discusiones Sí, discusiones O sea, ustedes no sabían dialogar Sin discutir Exactamente Así es Nos sentábamos a dialogar Entonces, pero ustedes discutían Por cualquier cosa O habían cosas específicas Cualquier cosita Cositas Simplezas 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 Era un problema Quizás también De orgullo De nadie ceder Sí, sí Autocontrol también Sí, sí, poco control A veces no nos pedíamos perdón Tolerancia Es decir No nos pedíamos perdón Algo sencillo Pero como algo tan sencillo Puede llegar a destruir un matrimonio Que Dios había planificado Que Dios tenía en su plan Porque desde el noviazgo Cuando nos dimos la última oportunidad Nosotros descubrimos continuar Porque nos dimos cuenta Que Dios estaba ahí Que Dios nos llamaba Pero a mí me llama la atención Es que ustedes fueron al matrimonio Sin resolver un problema Que ya habían detectado En el noviazgo Sí Y yo pienso que eso ahí Hubo que darse un poquito más de tiempo Sí Antes Porque yo le digo a las personas siempre El noviazgo es para eso realmente El noviazgo es para conocernos Para saber si es posible Que podamos salir adelante En una relación más seria Más comprometida Como es el matrimonio Pero me llama la atención Que ustedes Sin haber resuelto eso Decidieron Dar el paso siguiente Que era El compromiso tan serio Del matrimonio Y claro Lo que no se pudo resolver Cuando éramos novios Muy difícilmente Lo vamos a resolver Ya como matrimonio Porque es al revés De lo que tú pensabas Exacto Tú pensabas que Lo que no resolvimos En el noviazgo Bueno pues como no hemos puesto de acuerdo Cuando nos casemos Va a ser más fácil resolver Ciertamente se resolvió un poco Porque después que nos ayudaron Y que nosotros Continuamos la oración Se resolvió un poco Nos pusimos de acuerdo Sí pero la parte Pero no al fondo No al fondo El problema realmente Exactamente El problema Que se originó En el noviazgo Continuó Y lo que hace es Normalmente No sé Es que se empeora En el matrimonio Exactamente Por eso Un mal noviazgo Normalmente Es signo De un posible Mal Matrimonio No siempre será así Pero es En la mayoría de los casos Eso es lo que pasa Salvo que intervengan Situaciones especiales Para que esto no continúe Y de esas situaciones especiales Es la que vamos a hablar Ahora Como ustedes Porque ustedes están aquí Me imagino que no continuaron Discutiendo hasta hoy Entonces algo Ustedes han venido A decirnos a nosotros De como ustedes Resolvieron un problema Que pudiera parecer Que no era posible Resolverlo Porque ustedes no eran capaces De establecer un diálogo Sin herirse Sin discutir Eso humanamente Eso humanamente es difícil Manejarlo Entonces me gustaría Que en este próximo segmento Ustedes nos expliquen A mí A los amigos televidentes Cómo fue que ustedes Resolvieron este problema Que le dio Definitivamente Mucha dificultad ¿Verdad que sí? Vamos a hacer una pausa Con el permiso de ustedes Con el permiso de ustedes Amigos televidentes Regresamos Si ustedes quieren saber Cómo esto se resolvió Vamos Espérense ahí No se muevan Y regresamos seguido Los valores tienen que ver Con lo que una persona Considera más importante O de más valor en su vida Ellos determinan Las preferencias Los gustos Las opciones Y hasta los sacrificios Que una persona Está dispuesta a hacer Conocer a una persona Es conocer Hasta donde sea posible Cuáles son sus valores Este es por tanto Un tema decisivo Para saber Si realmente Estás con la persona Que más te conviene Gracias por ver el video